en el mar caribe allá sin como ustedes hermanos en el mar caribe ¿Desde dónde te vienes sintiendo más? Desde la habitación que alquilamos Y en todo el viaje no me había sentido mal Y hoy que decidí empegrarme la migración Empecé a sentir dolor de estómago Amiga, ¿qué esperas tú hoy? Que me den una oportunidad de pasar Yo vengo sola de Venezuela Y soy la hija menor Y soy la de sostén de hogar La que siempre he echado para adelante Y uno de mis sueños Es pasar para acá, para Estados Unidos Para sacar a mi familia adelante ¿Y a quién dejas allá? A mi mamá, a mi hija y a mis hermanos ¿Qué les dirías si te están viendo? Que los amo mucho Y que espero que me den el pase para allá Y que también yo luché mucho en Venezuela Para salir adelante, pero no pude ¿Por qué? Porque el país no me lo permitió Yo digo así ¿Y ahora quién te espera? Este, tengo muchas amistades allá ¿Te van a ayudar? Sí ¿A qué ciudad vas? Este, a Orlando A Orlando, Florida Te va a gustar mucho Está bien bonito Pues mucha suerte, amiga Que Dios te bendiga ¿Cuál es tu nombre? Carelli Balcaza Carelli Mucha suerte Gracias Más niños, más gente Hola, ¿de dónde son? Venezuela También vienen a cruzar ¿Tu nombre, amiga? Jair ¿Qué edad tienes? ¿Te ves bien joven? 14 ¿Qué esperas tú, llegando a Estados Unidos? Estar a la marina ¿Quieres entrar a la marina? Sí Seguir estudiando Yo fui militar Muy bien Ah, ¿tú fuiste militar? Sí Militar Con 12 años Que Dios los bendiga Bye ¡Gracias! 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 They're going to turn Theirself sin And what do they think Is going to happen ¿Qué creen ustedes ¿Qué va a pasar? They don't know They're trusting On their luck Why don't you go Apply for CBP1 ¿Por qué no aplicas CBP1 En la aplicación They've been trying Two months ago And they haven't Getting So you're Tienes tres días Que no abre And three days That it's crashed And what about Patients ¿Qué pasa con la paciencia? ¿No pueden ser pacientes? No No, tenemos Tenemos pasada Ya tenemos mucho tiempo Ya Seis meses de viaje Ocho meses de viaje They don't have patience They want to go in They've been in trouble For six months ¿Eh? México Un bike caro En México It's an expensive country And What do you expect Is going to happen When you get caught On the other side ¿Qué esperan ustedes ¿Qué va a pasar Después de que Los detengan? Creemos que no van a dejar pasar Porque según Una publicación Queremos por entender They think They're going to let us We think They're going to let us Go in Because we saw Advertised on Facebook So they're letting everybody in ¿Entonces están dejando Todos entrar? ¿Ah? Están dejando Están montando A todo A todo A todo Lo que está haciendo La cola Lo están montando Pero no sabemos Yes Everybody who's in line They're letting in They're letting them in And they're not Sending them back ¿Y no los van a regresar? No sabemos Porque ya han llevado Varias camionetas Con varias personas Porque we saw A lot of trucks That they took people away You're just taking Your chance It's like a gamble Están tomando Sus oportunidades Es como una apuesta Yes That's correct There's some Friends that we have That they sent them To Piedras Negras En tu Matamoros Ok Gracias Amigos Mucha suerte Bye Bye So they're coming To a spot Where there's no Water Yes I went there Already You crossed over Did you get wet No How did you not get Oh there's a bridge No it's not a bridge It's like the Little Wood It's actually Through There Oh There's there I I And There you I I A But There's There's There I Don't Don't ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!